Zlatan Ibrahinovich vuelve a dar declaraciones bastante jocosas Y en esta ocasión habla sobre Lionel Messi y su llegada a la MLS Pero con su estilo peculiar Además revelan cómo fue que Jude Bellingham aceptó convertirse en merengue Y llegar al Real Madrid desechando otras ofertas Y Neymar tiene nueva polémica en Brasil Ya hasta me haría insultando al presidente de allá Ay Neymar Bueno pues todo esto y más tenemos aquí En tu Notitud de Confianza ¡Comenzamos! Salud chinha Menos para el presidente de la Federación Brasileira Esa cara me cae más gordiño que jodando después de un asadiño Revelan cómo fue que Jude Bellingham se convenció de ser jugador del Real Madrid Y uno de los grandes responsables fue Eberisius Jr Como si fuera un agente deportivo El brasileño confesó para el giro de Kidd que durante varios meses le estuvo mandando mensajes al inglés Para decirle que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo Y convencerlo de que firmara con ellos antes de que otro club lo pudiera seducir Vinny agregó que para ese entonces ni siquiera conocía personalmente a Bellingham Pero que se sentía con la responsabilidad de hacer algo como en su momento también hizo con Kamavinga Preguntando si haría lo mismo con Kylian Mbappé Vinicius dijo que no Porque con Bellingham sabía que podía hacerlo porque llegaría este verano Pero que Kylian tiene su propia situación Esperando aún así que en algún momento se convierta en merengue Buenas noticias en el Real Madrid Y es que el comité de apelación Ha decidido reducir la sanción de tres partidos que le impuso a Nacho después del juego contra Sosuna A solo dos encuentros Por lo que estará disponible para enfrentar al Barcelona en el Clásico Español Los argumentos para bajarle el castigo Fueron que Nacho tiene una ejemplar trayectoria en cuanto a Verplay Y que después de ser expulsado De inmediato pidió disculpas públicas a través de su Instagram a Porto de los Asuna Mostrándose claramente arrepentido En el Atlético de Madrid la postura es clara Joao Félix no se irá por menos de 80 millones de euros En la directiva colchonera están contentos de que el portugués esté funcionando con el Barcelona Pues saben que con esto los culés tendrán intenciones de firmarlo de manera permanente Pero sabiendo que ellos en algún momento pagaron más de 100 millones por el jugador Esperarían un retorno similar Joao Félix tiene contrato con el Atlético hasta el 2029 Es decir, toda una vida por delante Pero él no se ve con intenciones de regresar y mejor quedarse con el Barcelona Mientras que los colchoneros también quisieran ya quitarse ese peso de encima Pero ya veremos si los catalanes sueltan el dinero necesario Zlatan Ibrahimović regresa a la luz pública Y vaya mensaje que dejó por la llegada de Lionel Messi a la MLS El suelo mencionó que felicitaba a los estadounidenses Porque seguramente desde que él se fue de ahí solamente veían béisbol Y que con el fichaje de Messi ya pueden ver fútbol otra vez Aprovechó para recordar que su paso por el Barcelona no fue como él hubiera querido Pero que eso lo hizo más fuerte para su carrera Zlatan siendo Zlatan Vos sos un poco agrandado, ¿no crees, nini? De lo que pasa cuando tienes a un tío de 1'95 junto a uno de medio metro Te parece agrandado un automático Sergio Ramos sueña con ser titular el próximo sábado con el Sevilla Para enfrentar a su ex equipo, el Real Madrid Tras la salida de José Luis Mendelíbar de la dirección técnica de los andaluces El zaguero espera tener más minutos Ahora bajo el mando de Diego Alonso Y que el partido contra los merengues Sea el inicio de una mejor etapa para él con su nuevo equipo Carlo Ancelotti volvió a esquivar los cuestionamientos Sobre su posible futuro con la selección de Brasil El italiano mencionó que todo eso sigue siendo únicamente un rumor Y que él es muy feliz siendo técnico del Real Madrid Que si por él fuera, firmaría un contrato vitalicio con ellos Otro problema con Neymar en Brasil Y es que reportes de la prensa carioca Afirman que el atacante se había encargado con el presidente de la Confederación Brasileña Ednaldo Rodríguez Por haber llevado el juego del scratch u oro ante Venezuela A la ciudad de Cuiabá Donde fueron atacados por un sector público Además, Ney lo habría amenazado también con no viajar a Montevideo Para el encuentro contra Uruguay Por lo que lo tuvieron que calmar de manera destipada ¿No consideran que Ney ha sido todavía más problemático en las últimas horas? Si no haces lo que yo quiero, no llego más Amigos, les traigo chimesito El diario inglés The Sun asegura que este futbolista sería Kyle Walker Quien desde el año 2020 es señalado por hacer esta clase de convivios En donde le impone reglas de seguridad muy estrictas a las chicas que lo acompañan Como quitarle su celular en la entrada, prohibirles hablar del tema Y extrema discreción al entrar y salir del hotel 5 estrellas en Londres Donde se lleva la bacanal Ya que se filtró que suele rentar una suite de mega lujo En donde hace ingresar a 2, 3, 4 o más modelos para divertirse En pocas palabras, así como Alexis Vega Pero en lugar de hacerlo en Toluca ¡En Londres, papá! Prensa en Francia ha explotado en contra de Kylian Mbappé Pues pasan las semanas y con todo y que ya es capitán de la selección No comparece ante los medios de comunicación El 15 de junio pasado fue la última ocasión que el francés habló públicamente en conferencia Y no lo hace para evitar que se le hagan preguntas respecto a su futuro Sandro Tonali estaría a punto de aceptar su culpabilidad Ante la Fiscalía de Italia de sí haber apostado en partidos de fútbol Y en caso de que las investigaciones confirmen esto La sanción para el italiano no sería menor de 4 años inhabilitado de las canchas Enojo monumental para Erling Haaland Y es que el noruego se ve prácticamente fuera de la próxima Eurocopa del 2024 con su selección Y que después de la derrota contra España estaba tremendamente enojado Una de las cosas que más le duele a Haaland Es que no participar en torneos internacionales importantes con su país También lo alejan de ganar grandes galardones individuales como el Balón de Oro Sintiéndose desesperado por no poder avanzar en ese sector ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y así quieres ganar el Balón de Oro, nene? ¡Alto bobo que sos! Yo no juego en una selección rodeada de figuras ¡Ja, yo tampoco, guacho! La diferencia es que cuando yo juego con ellos Todos parecen figuras, ¿qué es la diferencia? ¡Ponete pilas, pa! Muchas gracias por ver el Notitudes hasta el final Y no olvides suscribirte Ubaldo Show, darle like y compartir Porque si no es imposible que hagamos tantos videos todos los días y los subamos puntualmente Por cierto, no olvides hacerte miembro exclusivo de Ubaldo Show en el canal de YouTube Para que te hagas miembro de Luby Crew Y así puedas votar esta semana por ver qué personaje regresa a la casa de la liga Así que muchas gracias y nos vemos mañana con más información y diversión aquí en Tu Notitudes de confianza ¡Chao! ¡Suscríbete!